La valla o la cuan bailea La valla o la cuan bailea La valla o la cuan bailea Si se enchan no impensas Si se enchan no impensas La valla o la cuan bailea La valla o la cuan bailea La valla o la cuan bailea Ai ta ne chan ka te Ma e no mi pian bailea Ma e no mi pian bailea La valla o la cuan 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 bailea Gracias por ver el video.